Una boya para mí es el sabor de tu beso Se caen de mi propio beso, pero no llegan al fin Y prefieren presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no voy a convencerme porque me dijiste ayer Habrá una primera vez, mañana con suerte ¡Esta es la palma, la va! ¡Está grabando, abuelo! Yo quiero, si no pende, decirte que andas ya pita El corazón te palpita, tan solo de suponer Que te pediré otra vez, me den la llapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Aparte del corazón te pido la llama ¡Vámonos a la segunda! No soy pretencioso, amor, pero por lo que me lastiman Adentro llevo la pena que me dolió el corazón Si la llapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la robada Y luego no hay quien trata Y la regla de no escuchar Que allá en el trapo final La llapa no es nada Para poder aflojar y comprender que no miento De mi cambio juramento quizá tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Aparte del corazón te pido la llama